Si la idea de realizar la ofrenda ahí en la 5 poniente 127 es precisamente hacer entender primero a la sociedad que debemos promover nuestras tradiciones y es día de muertos, primero y dos de noviembre y no Halloween como se ha comentado. Bueno, esta es una influencia que no es nuestra, entonces la idea es esa precisamente, que entiendan todos ahora y queremos que esto se baje hasta los niños, los niños que son muy dados a ver televisión, a ver otros medios y constantemente se les repite Halloween. Y nosotros queremos que se diga día de muertos porque nuestras culturas prehispánicas precisamente tuvieron esa celebración que era el día de muertos, coincidiendo con el término o el levantamiento de la cosecha de maíz, de garbanzo, de frijol y otras plantas, calabaza y otras plantas más. Entonces, después llegan los españoles en la conquista, se unen las dos culturas y la religión católica traía el primero y dos de noviembre, primero de noviembre, día de todos los santos, dos de noviembre, día de los cielos difuntos. Finalmente se unen y se construye lo que hoy conocemos, primero y dos de noviembre. Y ya con cada una de las características, sobre todo a nosotros lo que nos interesa es promover lo de Puebla. ¿Qué se celebra en Puebla? ¿Cómo se celebra? Hay diversidad, diversidad de cosas que se hacen. Pero, entre otras, si recordamos, en nuestra niñez se nos decía, el día 28 es el día de los atropellados, el día 29 es el día de los que murieron violentamente, el día 30 es el día de los ahogados, el día 31 es el día de los niños que murieron prematuramente, y ya después, el día 1 es el día de los niños en forma general que murieron, y el día 2 de noviembre, el día de los adultos. Entonces, esa es la idea que tratamos de impulcar a través de nuestros compañeros jubilados y de la sociedad para que baje esto hasta los niños. ¿Esta ofrenda está dedicada al maestro rural? Está dedicada al maestro rural porque queremos también que se entienda que ese maestro que estuvo ahí, pero estaba ahí en aquellos lugares de nuestro estado o de nuestro país, cuando no había medios de comunicación, y tenían que trasladarse, que son los que están hoy jubilados, 5, 6, 7 horas, 8 horas, a veces tenían que utilizar avionetas, o bien el caballo, o cualquier otro medio que, o caminando simplemente. Pero esa es la idea, de resaltar la figura del maestro rural. A la fecha hay muchos todavía, ¿no? Sí, todavía. Digo, el estado da para eso. La diferencia está en que hoy hay más medios de comunicación, y los de aquel tiempo eran muy raquíticos, y era difícil. ¿Cuál sería el problema de Estados Unidos y México? ¿Por qué combinar los colores naranja y negro, igual que aquí en México? No, lo que pasa es, como es una traducción europea, entonces realmente la combinación de colores es de los europeos a través de la religión católica. Ya se mezclaron ahí todo. Hoy hay veladoras, hay papel picado, hay telas de cera, telas de satín, o sea, ya se combinó todo. Ya se mezcla con lo antiguo, por ejemplo, el mole, el maíz, los dulces típicos, es lo antiguo, la calabaza, todo eso se mezcla ya todo. ¿Ellas son las copiones? Sí, sí. De hecho, son las copiones ellas. ¿Por qué tomarse la molestia ustedes de generar este tipo de actividades? Bueno, porque ahí en ese edificio de la 5.9.127, estamos ocho delegaciones sindicales que pertenecemos al sector educativo y somos de origen federal, pertenecientes a la sección 23 del CENTE. Entonces, ahí se albergan aproximadamente 2.500 jubilados, a los cuales les queremos hacer entenderles a ellos que sean activos, que piensen también, que transmitan a la sociedad, porque yo puedo decir que eso lo hacemos por iniciativa propia, porque no tenemos apoyo de otras instancias. Ahí funcionamos con nuestros recursos propios. Todo lo que hacemos, la ofrenda que vamos a poner, lo que ofrecemos para ese día, en otras actividades, por eso lo hacemos, porque queremos que ellos vivan, sigan viviendo, porque a veces la falta de hacer algo en el jubilado, pues lo lleva, desgraciadamente, a destruirse. ¿Y los recursos para esta ofrenda, de quién son? ¿Son de ustedes? Son de nosotros, origen de todos los jubilados, ellos son los que intervienen, no hay por otro lado nada. ¿Finalmente no se deja de ser maestro nunca? Nunca, jamás. Y lo es aquí, que seguimos constantemente con lo mismo, y yo creo que hasta los últimos días de nuestra existencia. Perfecto. ¿Nos puede repetir el lugar, fecha? Se va a realizar del 26 de octubre al 29 de octubre. El 29 de octubre hay un programa a las 11 de la mañana, ahí se quita ya la ofrenda y se les ofrece a todos los visitantes un chocolatito y un ahogado, que es lo típico, es lo tradicional. Esa es la idea, esas son las fechas. Y hay otra actividad que se va a realizar posteriormente, que ya invitamos también a los señores periodistas, del día 23 de noviembre al 30 de noviembre, que es un bazar. Le llamamos bazar navideño porque es próximo a las fiestas navideñas, en donde los compañeros jubilados van a poner sus puestos y las utilidades van a ser para ellos. Perfecto. Gracias.